ah dale gringa vamos de casión de pachada claro más fácil ¿Qué fuerte la comiste? Comiendo bronceador Y si ya sabes más desayuno Buen día gente, hoy amanecimos Feliz y contento Ya ella se puso su bronceador Sí, eso no es sudor, es su bronceador Es demasiado temprano hasta suda Porque ustedes saben que si ella no se pone bronceador Se pone como un cangrejo, ¿verdad? No, yo digo langosta Eso es la ventaja o desventaja de ser tan blanco Yo como soy moreno, digo prieto No tengo que preocuparme por ponerme rojo y eso Nosotros siempre estamos en el sol y no nos pica ni nada Eso es merengue tempranito Señores, tenemos dos días ya aquí Y miren, toda esa piscina para allá Y nos hemos metido Ni la primera vez ya hemos venido como venido De que venido Disculpen mi español Aunque nunca hemos fuido Porque nuestra alma se queda Disculpen mi español Lo que pasa es que ya yo estoy aprendiendo inglés Entonces Fue él que me enseñó esas palabras I forget Spanish I'm sorry Oh, él dijo Hemos volvido Él dice ¿Qué? Hemos morido Miren, miren Entonces Hemos venido ya Dos veces Y Y Nos hemos quedado por muchos días Y no No nos hemos metido en la piscina Porque salimos a Andar fuera de Lo que es el resort Sí Las terrenas Amaná Nunca hemos Nos hemos metido En la piscina Aquí en el resort Y nos hemos quedado Que raro Que raro Que raro Que raro Que raro Aquí Par de veces Heavy Sí Ustedes Han visto O han escuchado Que ella tiene como La jerga dominicana Par de veces Heavy ¿Cómo sabes tú? Esa vaina Pero eso es snack Eso es snack No sé que no vamos para el buffet Es que no sé dónde Vamos a preguntar aquí Señores La última vez Que vinimos aquí Tenían que usar mascarilla Y un viaje de cosas Y ya todo eso se olvidó En el mundo Como si nunca existía Y no resolvieron ese problema Y como quiera La gente ya Le dio Anda eso Ya no le importa nada A nadie Entonces señores Para los que nunca Habían venido A un resort Y están viendo este video Les voy a enseñar Más hermanos Cómo se ve El buffet Mangú Mangú Más o menos así Hay huevo hecho ya Pero él lo hace como reciente Para la gente que le gusta Hacerlo así mismo Hay panqué Cada plato tiene su nombre arriba Muniz Más o menos así Más o menos así pero ya lo llenaron otra vez, yo agarre un jugo de sandía, son naturales los jugos señores ya salimos de desayunar y vieron que cogí mango, cogí, se dice cogí mango o extraje mango a mi plato y recomiendo mucho, le eche mango a mi plato y recomiendo mucho que cuando van al resort no cojan mango o no tomen el mango porque la mayoría de gente lo deja aunque el mango es muy bueno lo hacen como de guineo o algo así, si ustedes vieron que estaba un chismazo oscuro, si lo hacen de guineo o de que? de papa o algo así, le echan al plato no parece que es eso, entonces no es como lo mismo, para los gringos sabe bueno porque parece puré de papa no pero cuando prueban el verdadero, cuando prueban el verdadero, yo digo pero si eres dominicano, gracias a otros gracias chicos, buen día, viene más, cuando prueban el verdadero mango que hace la doña en el barrio y eso no es lo mismo que el que se come en un resort, entonces nada gente, ahora vamos a andar en el 4Wheel dale calíbralo calíbralo, calíbralo calíbralo, 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 cal Estamos aquí en las terrenas, en una playa que la mayoría de la gente no saben que existe. Yo ni sé cómo se llama, tenemos que ponerle un nombre, pero esta playa, a mí me encanta venir cada vez que venga para las terrenas. Yo lo encontré, yo ni sé cómo lo encontré. Oh, un amigo mío cuando me mudé para la República Dominicana me trajo aquí. Yo ni sabía lo que eran las terrenas, me dijeron que me iban a llevar a una playa virgen y no sabían el nombre. Llegamos aquí en un carrito así y ahora yo estoy aquí, yo llegué en 4Wheel porque es más fácil llegar en 4Wheel. Y esta playa, o sea, oye eso. Tú no oyes nada. Es como una playa privada prácticamente. Nadie viene. Aquí es donde yo vengo para como sentir en paz y contemplar y pensar en la vida, relajarme, flotar en el agua. Mira, agua tan calma. ¿Te gusta, papi? El agua calmada. Sí. Sí, era bonita. Un ejemplo, yo no sé qué decir. Bueno, en fin, yo creo, sí, yo quiero coco. Vamos a encontrar un coco ahorita, pero primero yo quiero meterme. La suerte es que ella anda con un monito que soy yo para trepar la mata de coco. Y me enseñó que yo no puedo parquear el carro ni el 4Wheel, nada de vehículo abajo de una mata de coco. Y sentarme tampoco. Solo si está aquí ya, dice, o siéntate ahí donde la mata de coco. No, no dice eso. Hay un tiburón por aquí donde a mí dicen. ¿Grande o pequeño? Había antes, ya estoy diciendo. Pero ustedes ven, si hubiera estado aquí el tiburón, yo estoy aquí chilling. Y yo digo, bueno, que venga, será mi mascota. Yo creo que es pequeño, yo no sé, porque yo no creo que es un gran, uno grande. Puede cruzar por aquí. Vamos a cantar, cantar una canción de la que te guste. Humpty Dumpty sat on the wall. Humpty Dumpty had a great fall. All of his horses and all of his men couldn't have Humpty together again. ¿Qué canción de la que te guste? ¿Canta tú? Yo. Nuevamente te soñé. Yo sigo preguntando. ¿Y tú, mamá, cobalo? ¿Eh? Mira, señores, lo bueno es que es preservar la naturaleza, miren. Eso es un árbol que nos sirve de como pechero. Mira, pon tu pantalón, tu ropa, tu cartera, allá arriba para que no se quede en la arena. Preserve la naturaleza, señores. No, no tengo miedo, baby. Entonces, en las playas vírgenes, yo pensé que solo permitían vírgenes en la playa, pero parece que no. No, en verdad no. ¿Por qué? ¿Por qué callaste? ¿Por qué callaste? Aquí somos vírgenes. Aquí somos vírgenes. Miren, jala otra vez. Oye, ¿te qué quieres? Estás haciendo pechada, ¿verdad? Ajá, claro. Más fácil aquí. Tienes que poner los pies en el piso para poder hacerla bien. Ok. Ahí. Uno, dos, tres, cuatro. ¿Vadές o perUN? Vamos a ver.